Hola amiguitos de YouTube, hoy presentamos a los juguetes de Dragon Ball Tengo aquí pícoro A Ragueta, a Sayayin A Kukulto Instinto A Kukusufo Sayayin A Vegeta, normal A Broly A Goku de chiquito A Trunks de futuro También tengo dos repetidos, este y este Son dobles Y también tengo de plástico Es Majin Bu Goku Goku normal Se me enredó de plastilina Pero pues así Yo pensaba que no le iba a enredar Pero se enredó todo A Goku fase 3 A Majin Bu A Gohan de chiquito A Goku fase 3 Otra vez tengo estos dos repetidos Pero uno gris y otro morado A Gohan Grande A Trunks de futuro A Goku A Brandon A Vegeta A Vegeta También a A Whis También a todos A Freezer A Vegeta A Vegeta A Vegeta Y otro Vegeta Amigos si les gustó Denle like Y suscríbanse a mi canal Adiós